listo ya jóvenes bien lo primero que vamos a hacer es cómo pasar un vector a una función hasta el momento nosotros no hemos pasado ¿se acuerdan cuando pasábamos arreglos? y decíamos que si poníamos nombre ahí, eso era posible y cualquier cambio que hubiera ahí en ese arreglo dentro del interior de la función iba a sentirse como un un cambio también en el arreglo exterior, o sea no era una copia sino que se pasaba una referencia y solamente se ponía nomás, yo creo que se recuerdan supongo, puede ser que eso va a panchar para el control bueno primero cuando nosotros pasamos un arreglo un arreglo tradicional en general a una función se pasa un puntero y creo que es un puntero sabemos, es una dirección de memoria es decir, le estamos pasando no le estamos pasando el arreglo como tal sino que le estamos pasando donde se encuentra el declarado el arreglo su contenido en la dirección de inicio ese es el puntero que se que se pasa como una flechita ¿de acuerdo? y cuando un vector se pasa a una función no se pasa a un puntero se hace una copia del vector es decir, se crea una copia del vector ahí me quedo al revés espérense déjenme sacar esto para arreglarlo este aquí acá está a ver y aquí ahora sí ya entonces bueno eso que significa cuando se pasa una copia bueno veamos ¿qué significa que una copia se crea? eso significa que que lo que yo haga al interior de esa función lo que yo estoy diciendo es que si si hago algún cambio en el vector que se creó que se que se pasó a la a la función cualquier cambio no va a afectar al vector creado fuera de la función ¿de acuerdo? al vector original ¿por qué? porque una copia no es un puntero no es la dirección de la misma al mismo lugar ejemplo miren primero vamos a crear un vector del main luego vamos a pasarlo a una función como parámetro la función le va a hacer algún cambio al vector un cambio pequeño ¿de acuerdo? y al final de la función el vector original no cambia ¿y por qué no cambia? porque los cambios se hicieron solamente a la copia y no al vector original veamos el código vamos a crear un vector con seis elementos aleatorios ya a ver partamos con eso chicos partamos con eso ¿qué tenemos ahí? bueno ahí tienen la declaración lo típico el main y ponemos n igual seis podría haber sido un valor que yo podría haber ingresado interactivamente pero acá se lo hacemos para simplicidad porque no nos interesa en este momento la validación solamente nos interesa que este le pongamos una cierta cantidad luego creamos el vector fíjense sin elementos sin elementos y por lo tanto ahí este se lo vamos agregando el aquí en este caso el número aleatorio va a ser un número entre uno y ¿cuánto es? y nueve parece ¿no es cierto? entre uno y nueve y con esto y con esta función pushback yo le voy agregando los elementos uno por uno al vector eso es lo que ya ustedes conocen lleguen hasta ahí aún no vamos a compilar estamos solamente este desarrollando el ejercicio luego lo van lo van a a ejecutar a compilar y a ejecutar ustedes me dicen cuando estén listos voy a hacer una cosa mientras tanto estamos bien sigamos ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a imprimirlo para ver su contenido y lo vamos a comparar después entonces le agregan ese pedacito de código a lo que viene y que se ello termina con la línea 15 que se lleva con la 16 y quiero que es el vector de tantos en este caso n que vale 6 es y aquí se hace el for correspondiente lo que va a hacer es lo que va a hacer fue yo ya ¿estamos listos? ¿avanzamos? avanzamos ah ya ok como tiene las manos levantadas es de cara las manos levantadas ¿ahora sí? ¿Pascal? ¿tú qué? ¿está terminando Pascal? ya ahora sí avanzamos bien lo que vamos a hacer ahora vamos a invocar una función que no la hemos declarado ¿de acuerdo? y ahí en esa función vamos a pasar ese ese vector que se creó se pasa como parámetro entonces aquí ¿se acuerdan del espacio que quedó disponible? se crea la el encabezado del del vector de la función y aquí se invoca después que se imprimió ¿de acuerdo? se imprimió el contenido del vector que se fue hecho en el main se imprimió y se llama a esa función con dos parámetros vec que son que es el vector creado acá y n que es el número de elementos podría no ponerse el n uno podría usar el size que es una es un método asociado a los vectores y no necesitaríamos el n por sea pero yo lo puse puede ser ¿listos? solamente dos cosas se hicieron aquí se creó eso y se invocó nada más ya avanzamos bajen las manos jóvenes por favor para no estar confundidos ahí al respecto ya avanzamos ¿qué va a ser la función? simplemente yo le dije va a ser una modificación al contenido del vector que se va a pasar como parámetro en este caso le aumenta el contenido de los elementos por algún valor cualquiera en este caso vamos a ponerle 5 por lo tanto la función que hay que declararla abajo ahí está el retorno 0 no sé si se lo puse pero si no póngalo porque aquí termina el main aquí termina el main y ahí creamos la la función vector función ¿de acuerdo? vector de la función 0 y menor que n a cada elemento le agregamos 5 a cada elemento le agregamos 5 y lo imprimimos me faltó ahí una llave falta una llave al final para que se cierre la la función así que por favor póngala si no van a marcar error no te y no olviden que si yo pongo aquí beck igual que en el otro caso no importa este es algo diferente acuérdense siempre los parámetros son diferentes yo puedo ponerle cualquier nombre pero acá acuérdense lo que se está copiando se supone una es una réplica ya cuando era un arreglo yo le podía también poner cualquier número aquí pero ahí lo que se copiaba es un puntero y esto señalaba apuntada a la misma dirección donde comenzaba el segmento de memoria que que ocupaba el arreglo ok listo dice el cristian ortiz alguien más Sebastián Añasco Felipe Córdoba Johan ¿Cuántos hay? ¿Varios más parece? Esperemos falta el Marcelo y el Andrés ¿O ya terminaron ya chicos? Ah todavía faltan más Rodrigo Cristian Patricio Felipe Santiago ahí están apareciendo las manos Santiago Nicolás Donoso falta Felipe Cristian ahí va Matías Rivera Dígame Dígame preguntaban en el chat para qué es ese número perdón no me di cuenta perdón voy a voy a profesora había ido a hacer algo rápido y me perdí el rastro del código así que no además no tienes ningún sentido bórrelo por favor qué bueno que me dijo bórrelo lo que pasó ¿saben lo que es? lo que pasó fue que copié un código de la parte anterior y entonces lo pegué y lo único que hice fue cambiar y se me olvidó borrar ese ese innúmero qué bueno también bien listos ya bajen las manos no más bajen las manos como dije la función también imprime el contenido del vector ahora nos vamos esto fue lo que se hizo adelante aquí se creó esto acuérdense que esto no va y ahora después lo que vamos a hacer vamos a envolver a imprimir el vector después que se invocó se llamó perdón no se invocó sino que se se pasó como parámetro a la función vector función ya esa función la imprime y ahora le vamos a decir que lo vuelva a imprimir pero por en el mail ¿se fijan? mientras tanto me harán un minuto para yo sacar algo acá ahí está disculpenme un poquitito déjenme un poquitito eso ya está listo eso ya está listo aquí este otro lo vamos a ver ya entonces volvemos a esto entonces teníamos una vez que terminen eso compilen y ejecuten por favor y ahí me levantan la mano si les da eso me levantan la mano si les da exactamente eso mismo que está ahí los que están levantando la mano ya y lo ejecutaron lo compilaron y lo ejecutaron ¿no cierto? Sebastián Montesino Pascal Gonzalo Branco Nico ya si pues tiene la mano levantada por eso preguntando si está ven el Branco también ¿no? bueno este tipo chicos este tipo de mecanismo se conoce como paso por valor paso por valor lo que hemos visto hasta ahora ustedes dirán oiga ¿no? y o sea que si nosotros queremos pasar un vector vamos a tener que cambiarnos al al arreglo no 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 es necesario porque hasta el momento no nos permite se supone que si usamos una función la función va a tener que cumplir algún objetivo probablemente ese objetivo pueda ser el que que los valores cambien y eso se refleje finalmente en el en el programa principal o en la función que lo llamó lo invocó y hasta ahora no está sucediendo eso este método se llama paso por valor ¿por qué? porque aquí se ha hecho una copia del vector original cualquier cambio no afecta si ustedes se fijan este es lo primero así es como era original se pasó a la función la función le incrementó dos a cada uno dos más cinco siete ocho más cinco trece y así sucesivamente y lo imprimió eso internamente al interior de la función luego se terminó esa función y lo volvemos a imprimir y aparece igual ¿lo ven? aparece exactamente igual ya bueno también existe un paso que se llama por referencia ¿en qué consiste el paso por referencia? cuando nosotros pasamos un vector como dice ahí por referencia no se copia no se pasa una copia ¿ok? ¿cómo entonces? ¿qué significa eso? significa que la función opera sobre el vector original ¿pero y cómo? significa eso que los los cambios hechos al vector en la función también influyen por supuesto en el en el vector original y por supuesto que es mucho más rápido oh me faltó ahí un paréntesis porque no se crea una copia nueva es decir de un de una forma es más eficiente que trabajar con pasos por referencia pero no hemos dicho ¿cómo? ¿no? no te entendí porque se te acopló una un audio ahí que tenías tú a ver ¿qué pasó? si puede retroceder una diaposición un momento por favor ah sí por supuesto ¿ahí? ¿tienes diferencias? ¿sí? no me hace los otros dos no sé qué me faltó como que me enredé con el último parte ¿te enredaste? sí a ver comparemos el déjame ver si lo tengo por aquí espérate un poquito esto no te lo voy a sacar era el vector 5 este es compáralo por favor entonces acá yo lo voy a sacar porque este no tiene sentido ¿de acuerdo? ahí lo vamos a guardar revisa por favor ¿qué fue lo que hice aquí Pascal? voy a repetir creamos el vector le agregamos números aleatorios imprimimos el vector ¿estamos bien hasta ahí o no? sí ya luego invocamos la función vector función que está declarada acá arriba ¿de acuerdo? al declarar esa función nos vamos acá abajo se hace la copia del vector que creamos aquí con los mismos valores y ¿qué hacemos? le agregamos le cambiamos sus valores en este caso le sumamos 5 a cada uno de los elementos de ese vector y además también lo imprimimos y eso fue lo que aparece aquí esta parte esta parte ¿se va entendiendo ¿no? sí sí pero déjame un momento para que me haya faltado un aparte del código ya y ahora después de eso le decimos ya se terminó la función y ahora le decimos volvamos a imprimir el contenido de nuestro de nuestro vector original y ahí vemos que ese vector original no cambia eso me avisas cuando ya estés listo para acá le está sacando filo al cuchillo Pascal Herrero o Guerrero una otra avise ¿podemos avanzar Pascal o no? ¿podemos avanzar si creen ustedes chicos? esta esta perdón ¿ahora sí? sí ya avanzamos ya bajen la mano no más chicos ya ya habíamos hablado de esto de la referencia pero no hemos dicho ¿cómo se arregla cómo se cambia ese paso por referencia aquí viene la la forma para pasar un vector por referencia use el operador ampersand con el argumento del vector que se pasa en la función puse puse el operador ampersand eso es la clave la sintaxis del paso por referencia es esto void una función el nombre viene el vector por ejemplo aquí entero acá viene el nombre del del vector que sea pasar en realidad no se pasa sino que se pasa un puntero con este famoso ampersand esa es la referencia bien no se pone aquí ni se pone acá se pone ahí al lado de la variable que yo estoy usando que es la que representa a la dirección de memoria donde está donde se encuentra el el vector original solamente le cambié el nombre nomás al puntero y un ejemplo simple este miren que sencillo lo voy a dejar ahí para que lo hagan que hay que hacer ahí si ustedes se fijan el único cambio que hice fue acá ponerle pueden copiar el código anterior y lo arreglan si quieren para que les salga más fácil ampersand b ok ese vector ya lo vamos a ver el otro es paso por valor ya que estaba aquí se declara el vector le puse b v corta mayúscula a diferencia del otro que le había puesto b lo ya lo pasé y aquí le digo elementos del vector nadie que lo que lo llamé y le hice probablemente algún cambio y lo vuelvo a imprimir nada más o sea quité este si ustedes se fijan esta función esta función recibe un vector que originalmente está vacío no tiene elementos no tiene elementos no hay un pushback aquí lo paso y este y la función se va a encargar de alimentar al al vector ahí está me cuentan si ya lo hicieron si escribieron todo Rodrigo ya terminó veo que levantó la mano Rodrigo Vargas ya ya no hay un Gracias. 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 Felipe está listo. Nicolás también. Sebastián Iñasco, listo. Cristian. Maximiliano. Ah, y pruébelo, supongo que lo probaron los chiquillos. Felipe Lizana, Pablo Mediado. Pruébelo para que realmente vean que funciona. Felipe Sepúlveda, Daniel Alarcón. ¿Quién más? Ah, el Ben Cacea. Rodrigo Vargas, Nicolás Villegas. Mauro Muñoz, Sebastián Montesinos. Patricio Lobos. ¿Y el cuchillo sangriento todavía no? ¿Yohan? ¡Ja! ¡Pascal! ¡Branco! Al tanto, hay algunos. ¿Profe? Dígame. Eso que está al lado del int, n igual 6, ¿también va? Sí, porque, o sea, yo lo estoy pasando los elementos acá. La función asume este int n, y aquí lo va agregando. O sea, me refiero al palito, que está... No, eso fue, eso es un error de la, que se me quedó el cursor ahí. Jejeje. No, no, no. Hay 16 participantes. Ah, eso eran 12. Jejeje. Jejeje. No, eso no. Ahí está, ahí está. ¿Quién más? Y el resto, ¿están trabajando o se quedaron por ahí? Se fueron a preparar un tecito, no sé qué. Felipe Córdoba. Cristian Buenzullanca. Marcelo Pérez. Ah, te falta poco ya, ok. Y Lorenzo está escribiendo. Lo importante es que lo vayan entendiendo, ah, no que solamente lo vayan copiando, que vayan captando un poco la idea del asunto. ¿De acuerdo? Santiago, Rodrigo Lanzes, Felipe Córdoba, Pablo Risco. Ah, me faltó la función de al lado. Oh, no me di cuenta ya, aún me faltó mucho. Jejeje. No. Ok. Ok. Gracias. Andrés Seguel, ahora sí, terminó Matías Raúl Ken. Y no pausé, así que siguieron más grabando. Bueno. Pero ¿y cómo te iba a funcionar eso, pues, Matías? Si no tienes la función declarada, aparece arriba nomás, pero abajo no aparece, te he marcado un tremendo error. Profe, dígame. Se me había olvidado, la parte del número donde se saca el número aleatorio, en ese caso, ¿qué rango de número sería? Ah, del 1 al 9. Aquí está. Dice ahí, 1 más un random de módulo 9, el random módulo 9 es de 0 a 8. Cuando es 0, 1 más 0 da 1. Y cuando es 8, porque están los dos extremos, 0 y 8. Y cuando es 8, 8 más 1 da 9, entonces es entre 1 y 9, ¿ok? Ya. ¿Tienes? Vale, gracias. Ya, bueno. Bien, avanzamos. Ya, esto no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer mañana. ¿Qué van a hacer? Les voy a proponer un ejercicio. Lo voy a escribir ahora. Voy a usar la plantilla que usamos ayer para el ejercicio. A ver, este, ya. Ejercicio. Vamos a poner ejercicio de... Paso por referencia. Escriba un programa en C++. Es más, esto no está hecho por si acá, así que es absolutamente... ¿Cómo les puedo decir? Es absolutamente... Pensado en el momento, digamos así. Improvisado, eso. Queda de crear una matriz 2D cuadrada de N por N, igual. Números enteros... Aquí no va a ser aleatorios. Aquí, para hacerlo más sencillo, vamos a ponerle 5 por 5. Ya. De 5 por 5 números enteros. Don D, no sé, aquí es 5 por 5, por lo tanto esto no corre. Ya. Ah, números enteros consecutivos. Eso es. Usando el vector, el STL vector. Pero, ¿cómo va a ser la distribución? ¿Cómo va a ser la distribución? La distribución... La distribución... Será por columnas. Por columnas. De arriba, hacia abajo, la primera. De abajo, hacia... Ops, se me fue aquí. Hacia... Arriba... La segunda. Y... Así... Sucesivamente. Ya. Este... Esta matriz... Será... Creada... En... Función... Que... Llamaremos... Crea... Culebra. Y llamaremos Crea Culebra. Mira... Mira... Y... Cuyo... Parámetro... Va a ser el... Vector 2D. Ok. Eso. Finalmente... Finalmente... El programa... Ha de... Imprimir... En pantalla... Lo que debe... Verse... Verá... Esto... Totalmente simulado... Porque bueno... Lo tengo hecho... Ojo... Entonces... Aquí voy a poner... 1... Va de 5 por 5... ¿No es cierto? 1, 2, 3, 4, 5... Este... Aquí hay que dejarlo ordenadito... Bueno... Ahí se puede... No tanto problema la parte de la... Del ordenamiento... 10... 11... 12... 13... 14... Ah... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Ya... Aquí va el 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 20... Ahí están... 1, 2, 3, 4... Y faltan... Este... Y aquí va el 21... Ok... Por lo tanto... Abajo... Va el 2... Ahí va el 9... Va a ir corrido un poquito... Por... 12... 19... 22... Y así sucesivamente... ¿Se entiende la idea? Voy a poner acá... El 3... El 4... El 5... ¿De acuerdo? Acá... De ir a ir el 6... ¿No es cierto? Arriba de ir el 7... ¿Ya? Ahí va a ir el 8... Etcétera... ¿Estamos? Traten de hacerlo... Les quedan 10 minutos... A ver si lo pueden hacer... No hay maina aquí... Porque no dice nada... Si esto... Esto está pensado recién... ¿No? Y si no lo pueden hacer... Si no lo alcanzan a hacer... Les queda como ejercicio... ¿Ok? ¿Les gusta el ejercicio o no? No... Probablemente... Pero por lo menos... Que avance un poquito... ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es que es interesante? Es así... ¿Ok? ¿Se crea la función con el void? ¿Cierto? Sí, porque con un void... Tiene que ser con un void... ¿Si tienen que hacer exactamente lo mismo? ¿Qué hacen aquí? Ah... Pero no olviden... Cuando se crea una función bidimensional... O sea... Perdón... Un vector bidimensional... Lo que vimos ayer... ¿Se acuerdan? ¿Con el STL se refiere al... Al duplicate? O sea... Al i... ¿Perdón? ¿A qué se refiere en el ejercicio usando el... ¿STL? ¿La plantilla? ¿La plantilla de vector? No, no... En el Word... En el Word... Ah... Ya... Vamos a ver... Ah... ¿Qué puse? Déjeme ver... ¿STL vector? Sí... Que tienen que usar esta estructura... Este es un contenedor, digamos... Le podemos decir plantilla también... En que tienen que usar el vector... Y no usar una matriz... ¿Me entiendes? Ah... Usando vectores... Ya... Usando vectores... A eso se refiere... Vale, vale, vale... De hecho... Para la prueba... Para el... Para la prueba del próximo martes... Yo les... Les aseguro que va a salir... Algo racionado con el STL... ¿Ok? Todavía no hemos hecho la prueba... Así que... Prepárense... ¿Queda claro? Entonces le vamos a decir aquí... Archivo... Guardar... ¿Cómo? Lo vamos a guardar en... Nada que ver esa... Pero vamos a buscarla acá... Este es el reforzamiento... Y... Lo ponemos... Hoy veintitrés... Hoy veintitrés... Ejercicio... Aquí le ponemos ejercicio... Listo... Cincuenta y una... Voy a dejar de compartir... Jóvenes... Por si acá... Y voy a dejar también de grabar... Voy a tener... Dejé compartir... Sí... Y voy a dejar de grabar... Tengo que comprimir el archivo... Que tengo que... Que tengo que subir al... Al C2...